Informativo Vida TV, está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Estamos muy contentos de tenerles una vez más con nosotros a través de la primera televisora de Los Altos. Mirandinos, Mira TV, en esta oportunidad vamos a contar con la grata visita de Wilfredo Javier Armas Oropesa, que no sé si somos familia, quizás sí, quizás no, no se sabe. En esta oportunidad, bueno, nuestro invitado, como le decíamos, es Wilfredo Armas, él es presidente de Cervis Carrizal, tiene una gran responsabilidad relacionada precisamente con los servicios públicos del municipio de Carrizal. Bueno, mira, él nos va a contar todo lo que se ha venido adelantando y sobre todo lo que falta y cuál es el cronograma de acción que ellos van a desarrollar en el municipio. Bueno, Wilfredo es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Simón Rodríguez, es gerente de ventas y otras áreas en empresas a nivel nacional y desde la perspectiva vecinal fue presidente de la Asociación de Vecinos del ABP y también fue candidato a concejal de este municipio. Es una persona siempre muy activa y pendiente de estar presente en las situaciones vecinales. Bueno, le tocó una responsabilidad, nada fácil, que es enfrentar los conflictos, los problemas que se presentan en el área de los servicios públicos, que en Venezuela, pues lamentablemente se han venido deteriorando progresivamente y como el mantenimiento ha sido un poco lento, bueno, ya sabemos todo lo que hemos vivido. El tema del aseo, del asfaltado, del alumbrado público y del agua, etcétera, etcétera, está bajo la responsabilidad de mi invitado. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Daisy, por la invitación. Sí, los servicios públicos son vitales. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, a través de José de Chonchón Morales, ya teníamos un diagnóstico previo porque la campaña electoral visitando a todo el municipio ya teníamos, habíamos palpado las necesidades y el deterioro tan grande que tenía el municipio a nivel de servicios públicos y no hemos impuesto a mediano plazo tratar de normalizar los servicios públicos con lo que, porque hay que tener claro, la responsabilidad es directa que podemos tener nosotros. Claro, fíjate, hay un temita que es interesante aquí, específicamente en el municipio Carrizal, que sabemos, bueno, que el cableado está, esto es una montaña bellísima, hermosa, un pulmón vegetal, sabemos, pero que en algunos sectores hay árboles que están muy frondosos que de alguna manera se les cae una rama, no sé qué, puquiti, tumban un cable, tumban una línea telefónica, tumban tal. De hecho, ahorita precisamente por aquí en Colinas de Carrizal, subiendo hacia la Virgen, una rama se cayó, tumbó, o sea, digamos vulneró pues los cables, están ahí como atravesados en la vía y hay unas, digamos, unas señalizaciones guindadas, me imagino que ustedes ya saben de ese tema. Pero eso pasa mucho en este municipio. ¿Cómo es el procedimiento para que los vecinos que vivan, pues, una situación esa que es muy incómoda, a veces inclusive se quedan sin servicio eléctrico, sin servicio de internet, sin servicio de tal, ¿cómo es el procedimiento para que Servi Carrizal vaya y atienda eso rápido? Seguro. Definitivamente tenemos una... Sí, es su responsabilidad eso, ¿verdad? Sí, sí, hay una responsabilidad hasta un límite que voy a explicar ahorita. Ok. Definitivamente ahí no se le hizo las podas preventivas a los árboles, que es el deber ser del municipio, tener una poda preventiva para que no lleguen a estar en contacto las ramas o los árboles cercanos a los tendidos eléctricos, a los tendidos de telefonía y a los tendidos de televisión o internet por cable, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos unas alianzas con algunas instituciones nacionales, como Corpo ELEC, que nos hace trabajar en conjunto. Por ejemplo, cuando una rama está tocando un tendido eléctrico, nosotros no podemos, no tenemos la facultad para tumbar la energía, eso lo tiene que hacer Corpo ELEC. A veces Corpo ELEC puede tener el vehículo, no lo tiene, pero entonces si no lo tiene, yo lo pongo y ellos vienen, ¿verdad? Después del reclamo... O sea, a Jajuro tiene que ser coordinado. Tiene que ser coordinado. O sea, ¿ustedes no pueden acercarse a esos cables? No, porque pondríamos en riesgo el personal que elabora, porque esos son tendidos de alta tensión. Entonces, necesitamos... O sea, es decir, cuando ya el árbol, la rama vulnera el tendido, no pueden ustedes directamente, sino coordinar. No podemos hacer. Corpo ELEC, la denuncia, que es muy buena tu pregunta, porque falta orientación en ese sentido, la denuncia se le tiene que hacer a Corpo ELEC, porque ellos son los que pueden bajar la energía eléctrica y si necesitan apoyo de nosotros, con mucho gusto. Y si se le hace a ustedes, mira, aquí hay un problema, ustedes... Claro, nosotros, al revés, al revés, asomamos el enlace. Lo hacen, efectivamente. Sí, y normalmente es así. Nos llega a nosotros, le decimos al afectado o a la afectada que la responsabilidad es de Corpo ELEC y en función de eso nosotros tenemos los enlaces y coordinamos o programamos la poda o severa o parcial del árbol que esté ahí. Normalmente lo estamos haciendo unas podas bastante severas, porque para permitir que no crezcan tan rápido las ramas y dentro de seis o ocho meses volvamos a tener el mismo problema con... Sí, porque aquí hay árboles inclusive como los eucaliptus, que son árboles muy altos, pero que tienen raíces cortas. Sí, muy frágiles. Y de paso, el nivel freático y la humedad en nuestra tierra es característica, entonces hace que muchos árboles de esos se caigan. Se caigan. Y muchos son grandotes y bueno... Pero fíjate tú... Se han vivido ciertas situaciones muy difíciles. Sí, tú eres puntual con lo que está pasando, entrando a las mucuritas, las peritas, y eso es un tal de atención, porque viene del poste. Y entonces nosotros le hemos dicho a Corpo ELEC, tienes que arreglar eso porque yo no tengo cómo cortar la luz para poder volver a prensar, porque viste que los cables están como chinchorrados, por así decirlo, están pandeados. Entonces, bueno, Corpo ELEC tiene que tumbar la luz o venir con una cuadrilla, bajar en el poste, tumba la luz y volver a prensar los cables y colocarlos como van, porque hay limitaciones. Pero ya eso está coordinado. Sí, ya está notificado. Y siempre es importante que el vecino que tenga un árbol que le esté haciendo o que haya este tipo de accidente, haga el reclamo a Corpo ELEC, porque si no hay reclamo ellos no pueden actuar. Administrativamente tiene que tener un número de reclamo. Entonces cuando se llega a hacer vicarrizal la denuncia y hay un número de reclamo es mucho más fácil, porque administrativamente ellos pueden actuar. O sea, que los vecinos y las personas que estén cercanos a esos casos tienen que hacer ajuros. Es el reclamo, es el reclamo. Incluso que ustedes estén enterados. Exactamente. Nosotros hacemos podas también preventivas en algunos parques, aquí en la entrada de colina, porque hay un árbol que se llama el fico. Es un árbol importado, no es típico de nosotros. Es un árbol que con las raíces perfora las tuberías. Hemos tenido muchísimos problemas de agua. Y aquí se sembraron como ornamentalmente muchísimos. No es indiscriminadamente. Y es un árbol que es nocivo para las mismas plantas autóctonas y también nocivo porque rompe las aceras, rompe las tuberías y aparte de eso crece muy, muy, muy rápido. Ahora fíjate, ahí tenemos un temita que es el tema ambiental. Sabemos que en el caso inclusive de Colinas Carrizal hay mucha gente involucrada con el tema ambiental, que está bien y es loable y qué chévere, ¿no? Pero, claro, eso se cruza muchas veces con el tema de esos grandes árboles, de las podas que hay que hacer. Quizás la gente reclama y tengo entendido que también hay que pedirle un permiso al Ministerio de Ambientes para, por ejemplo, podar un árbol, inclusive así se esté cayendo arriba de una casa. Seguro, tienes toda la razón. ¿Debe hacerse así? Sí, sí, seguro. Cuando llegan a Cerro de Carrizal los direccionamos a la Dirección de Ambiente o Protección Civil, que son los entes que nos autorizan la poda. Nosotros no tenemos la... ¿A Protección Civil sí puede autorizar directamente? Sí, claro. Sí, porque ellos tienen un personal técnico de riesgo, de evaluación de riesgo que permite legalmente autorizar una poda severa o parcial. O sea, no tiene problema una persona que esté autorizada por Defensa Civil. No, no hay ningún problema. Aunque no tenga el permiso del Ministerio de Ambiente. No importa, porque ellos están autorizados a eso. Oye, eso es interesante. Porque municipalmente tenemos que ser... Si nosotros esperamos el permiso del Ministerio de Ambiente, bueno, las tragedias serían mucho mejor. Fíjate tú, mucho peor. Nosotros hemos podado alrededor de 45 árboles en estos ocho meses de ejercicio del gobierno de José Morales. Y nos faltan alrededor de unos 230 que hemos identificado con problemas. Pero, ¿qué pasa? Bien, llegamos a una alcaldía que no tenía equipo, que no tenía motosierra, que no tenía, tú sabes... Y ahorita, ¿tienen algo ustedes para podar? Hemos podido... Machete, ejemplo. Hace tres meses compramos una motosierra. José, el alcaldía hizo todos los enlaces posibles para tener el equipo mínimo para poder hacerlo. Pero fíjate tú, nosotros, la administración anterior tenía un brazo telescópico o brazo pilman, ¿verdad? Están esténales, que el camión local está inservible. Estamos intentando recuperarlo. Con eso haríamos un mucho mejor servicio. Claro, sobre todo porque son árboles grandes para llegar a las alturas. Exactamente. Y entonces el operador que va a hacer el derrame, que va a hacer la poda parcial o total, está seguro, está sentado, está sujeto. Pero esa... Y tiene los arnés y los implementos necesarios para que los obreros y las personas especialistas... Claro, pero tienen que munear porque no tengo el amante. El camión está inservible. ¿Y Corpolet no se los presta? Sí, pero Corpolet tiene uno solo para los altos mirandinos y atiende también para Cotos, Barloven. Entonces no es tan fácil podar un árbol que esté alto. Exacto, pero Corpolet sí ha estado últimamente involucrado en ayudarnos y en trabajar en conjunto con la poda de árboles. Y el diagnóstico ahorita, por ejemplo, que sabemos esos tremendos palos de agua que están cayendo. El municipio Carrizal en el pasado tuvo problemas fuertes con las lluvias, inclusive la quebrada, terrenos que se han cedido, deslaves y árboles. Entonces, ¿qué diagnóstico tienen ustedes en estos días que está lloviendo en el municipio Carrizal, si tienen una zona que estén vigilando por si acaso? Ok, fíjate. El diagnóstico lo hicimos cuando llegamos a la alcaldía. El alcalde determinó que teníamos más de cinco años sin hacerle el dragado a la quebrada que pasa por aquí, que se llama Carrizal, quebrada Carrizal, y la que está por el acuario en Corpolina, que se llama Santa Isabel. Y ahí se estaba un peligro fuerte de desbordamiento que podía inundar los estacionamientos de montaña alta. Y aguas abajo también. Que había pasado antes. Que había pasado antes. ¿Qué hicimos? Bueno, cuando se pudo se hizo un dragado, pero bien, bien interesante, que nos ha permitido ahorita que tanto la quebrada Carrizal y como Santa Isabel estén bien. Pero fíjate que ha llovido tanto, que está volviendo a tener los mismos niveles de sedimento que teníamos hace como cinco meses. Y vamos a volver a hacer un dragado para mantener eso, le ha dado una tranquilidad tanto a los habitantes de colinas de montaña alta. Un dragado es que meten una máquina retro y sacan el sedimento de la quebrada. Para que baje el nivel de las aguas que cuando suba en una crecida, tenga su causa natural donde correr. Lo que pasa es que estaba al nivel de la carretera y se desbordaba. O estaba al nivel de que se desbordaba y pasaban los estacionamientos. Pero estamos, gracias a Dios, que uno nunca maneja la naturaleza y es muy arriesgado decirlo. Pero fíjate que ayer, con el palo de agua que hubo, hubo desbordamientos en casi todo el país. Y bueno, el carrizal, por la prevención que hemos hecho, hemos estado bastante controlados con esas cosas. Fíjate que desde la vez poco, que también hemos hecho un trabajo para quitar las matas de cambur. ¿Cómo nos encanta una mata de cambur? Y las sembramos en las laderas. Resulta que la mata de cambur absorbe mucha humedad. Y tú ves que la mayoría de los derrumbes se producen porque ya no hay tierra. La tierra está saturada de agua y si cae un palo, si llueve muy fuerte, hay un deslizamiento y se genera un talud. ¿Ya no es bueno sembrar cambur cerca? No, no. Tiene que ser en plano. Y aquí no tenemos muchas cosas planas. Claro, no hay muchas posibilidades. Entonces, el cambur no es una... Mejor comprarse una manito de cambur. Exactamente, exactamente. Es más, en estos días estuvimos en una... En la Gran Colombia, viendo un problema que hay de deslizamiento. Y teníamos la representación gráfica seco donde no estaban las matas de cambur y donde estaba el deslizamiento. Había matas de cambur o plátano y todo eso húmedo porque retienen mucha agua. Entonces, la recomendación es quitar esas matas de cambur. Tan bonitas que son, ¿verdad? Sí, no, y necesarias porque a quien no le gusta, pero bueno... Bello que es tener una mata, pero bueno, hay que adaptarse. Esa no es buena para una ladera, una montaña, no, porque te da derrumbe. Pero resumiendo, estamos bien preparados sin jactarnos porque tú sabes que es complicado esto de la naturaleza. Pero fíjate tú, ayer llovió muy fuerte, hubo desbordamiento del río Guaire, en Valencia, en todos los llanos, hasta en los Andes. Y aquí en Carrizal, que llovió muy fuerte, pudimos pasarlo sin el más mínimo daño visto. Ahora fíjate, hay otro temita que me gustaría conversar contigo, es el tema del agua, del servicio de agua a través de las tuberías, hidrocapital. Pues las personas que viven en las cotas altas, padecen y sufren el tema de la escasez del agua. Desde que vino el alcalde Morales, bueno, realmente no podemos decir otra cosa, han hecho un esfuerzo. Pero hacer un esfuerzo no es resolver el problema, que es lo que realmente debe ser. O sea, que todas las personas tengan su servicio de agua como un derecho humano, como un derecho constitucional a tener el agua. Sí, es básico. Sin agua no se puede vivir. Y bueno, tú que eres chef y cocinero, que valga la cuña, que nuestro invitado es inclusive articulista, profesor universitario y una persona con mucha sapiencia en el área de la cocina, sabes que para uno cocinar sin agua es... Es imposible, es imposible. Es brutal, es muy difícil. Nosotros en esa... Vaya y lave una lechuga sin agua para que vea cómo se va a sentir de mal. No. Describe. Qué fastidio. Este ejemplo es bastante descriptivo. José siempre ha buscado las alianzas porque al final los que padecen son carrizaleños. Más allá de que nosotros somos un gobierno de oposición al nacional, nosotros a través de una instrucción de José hemos lanzado los puentes para Hidrocapital y Corpo Eléctrico. Oye, que aquí no hay política, aquí hay servicios y un alcalde para todo el mundo. Exactamente. Como dice José, aquí el que sufre... Bueno, fíjate tú, la Panamericana, que no es competencia de nosotros, le pusimos asfalto hace tres días. Asfalto caliente y tapamos los huecos que pudimos tapar con el asfalto que nos mandaron. ¿Por qué? Porque al final, como dice el alcalde, quien sufre de eso son mis habitantes de carrizales. Y si lo tengo que hacer, lo hago. Todos los que vivimos en Carrizal andamos para allí, para caer en Zapano. Exactamente. Entonces, fíjate, el trecho que podemos hacer nosotros, que desde Los Cerritos hasta el distribuidor de La Rosaleda, ahí lo asfaltamos. Hicieron un bacheo. Un bacheo con asfalto caliente. Y bueno, que ha sido muy efectivo. Pero volviendo a lo de Hidrocapital, hemos hecho alianzas con ellos. Ellos nos han autorizado a reparar las fugas de agua. Hemos reparado un poco más de 200 fugas de agua en estos ocho meses. ¿Por qué? Bueno, porque ellos cuando mejoran la presión, porque parece que estamos en un ciclo, mejoran la presión. Se revientan las tuberías. Se revientan las tuberías por vieja. Entonces, ahí estamos en un círculo vicioso de reparación de agua. Tenemos entendido por Hidrocapital que están haciendo unos esfuerzos para las subestaciones, irlas mejorando y el servicio de agua sea normalizado en los próximos tres meses. Eso es lo que nos están ofreciendo Hidrocapital. Que podamos tener, a lo mejor, no los siete días, pero podamos tener tres a cinco días de agua necesarios. Uno de los problemas que tienen las cotas altas, disculpa que te interrumpa, es que necesitan saturación. Entonces, mandamos el agua y llega a las cotas bajas, se está gastando, no se llena la tubería. Entonces, hay que esperar que todo el mundo... Saturación es que todo el mundo se llene los tanques de agua. Exactamente, para poder subir. Y entonces, va subiendo por gotas. Entonces, resulta que, por ejemplo, que yo vivo en el AVP, bueno, ya nos llega a seis horas, siete horas. Seis o siete horas, porque entonces... Me imagino que te ponen a la valla y a fregar a ver, 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 a ver. No, no, en una oportunidad yo tenía un evento familiar de cocina que estaba presentando mi chupe y mi broma y tuvimos que correr porque llegó el agua y hay que aprovecharla. Hasta los invitados los involucramos en la lavada, en serio. Muy bien. Bueno, en la próxima parte seguimos hablando del tema del agua y cómo se va a resolver en el municipio de Carrizal, porque todos, todos tenemos derecho a tener nuestra agua, abrir la llave y poder hacer las cosas que tenemos que hacer en la casa. Eso es un derecho humano. En la próxima parte. Informativo Vida TV. Está en ti. Aquí seguimos con el presidente de Cervi Carrizal, pues es donde se manejan los servicios públicos del municipio Carrizal, es nuestro amigo Wilfredo Javier Armas Oropesa. Tú no eres familia mía, vamos a aclarar el punto. Sí, no, no somos. ¿Estás? ¿Oropesa de dónde? De los Magallanes de Catia. Ah, bueno, sí, nosotros somos aquí en la montaña, pero bueno. Mamá de allá. Un apellido chévere, chico. No, bienvenido, cualquier cosa podemos decir que somos primos. Claro, exacto. Mira, bueno, estamos muy atentos y muy interesados en saber cómo se está resolviendo, cómo se está enfrentando el problema del agua, del agua que sabemos, el agua potable en las tuberías. Sabemos que las tuberías están viejas, que hidrocapital a veces no abre porque se le rompen las tuberías. Ya nos acaba de decir que ustedes han recuperado una cantidad de tuberías rotas, pero todavía hay muchas más y todavía hay problemas de agua. Sí, seguro. Ha mejorado, ha mejorado en muchos sectores, no podemos decir que no, pero hubo tiempos que era brutal. Sí, sí. Muy, muy paupérrimo el servicio. Sin embargo, ahorita ha mejorado, pero queremos que mejore, que funcione bien. Exacto. O sea, no tenemos por qué padecer problemas de agua en un sitio donde hay tanta agua. Sí, sí. O sea, es loco. ¿No te parece? Es una cosa incongruente. Entonces, ustedes que tienen la oportunidad de hacer cosas, de arremeter acciones para mejorar, para hablar con hidrocapital y para presionar que eso se ve. Exacto. ¿Qué es lo que están haciendo? Vamos a enfocarlo de dos puntos de vista. Ok. La información que tenemos, y lo hemos visto, de que hay que reconocer que Hidrocapital está haciendo un esfuerzo bastante intenso en normalizar el servicio. Y el otro punto de vista es lo que José Morales, el alcalde, tiene diseñado para hacer soluciones directas, porque tenemos un cisterna, pero eso es paliativo. Esa no es la solución. Entonces, José... Y es un drama, no se siente como mal cuando... Sí, sí. O sea, no es lo ideal. No es lo ideal, porque no es la solución. Entonces, José ha iniciado un plan de recuperación de pozos y de creación de pozos de agua, para que determinadas comunidades que están muy afectadas con el agua puedan resolverlo. Empezamos con la recuperación del pozo de Loma Gorda, en Santo Dovigi, que junto con la comunidad y la alcaldía se pudo recuperar ese pozo que beneficia a más de 300 familias en Llano Alto. Ese ya está funcionando. Estaba funcionando en Llano Alto. Tenían un pozo, una estación de bombeo que lleva a un tanque, y la estación de bombeo se le hizo un mantenimiento general, intenso, para duplicar el nivel de agua que se extraía del pozo. Ya eso se está haciendo. Ahora, planes a futuro. El alcalde quiere hacer un pozo aquí en Montaña Alta. Hay un nivel de agua fría. ¿Por dónde? ¿Por la plaza, por ahí? Por la plaza al frente, donde tú sabes que la gente con la alcantarilla agarra ahí, que hay una... Abajo. Sí, que hay un tapón ahí francés que drena el agua del yacimiento o el de agua. Ahí hay todo un trabajo hecho para poder arreglarle el problema del agua de verdad, de verdad, a las personas que viven en Montaña Alta. O sea, la gente de los edificios. Sí, porque fíjate tú, si yo tengo eso saturado de agua, cuando Hidrocapital me mande, llega Colina, porque esto ya está saturado y pasa por aquí y va a llegar mucho más rápido a las partes altas. Pero cuando estamos vacíos todos... Ya, creo que se llenan los tanques, imagínate. Los tanques, la gente, y cuando llega, por eso te digo... Todo el mundo se va a lavar y tal. Exactamente. Por cierto, los que lavan carro no lo hagan hasta que no pasen unas cuantas horas que les... Exactamente. Porque eso es falta de conciencia. Tiene la intención también de recuperar un pozo que encontramos totalmente abandonado, que es el Pinar, pero también es una cuestión de financiamiento, de recursos. Entonces, bueno, lo que hemos podido hacer hasta ahora es... Pero hay un cronograma. Claro, hay un cronograma. Es más, uno de nuestros anhelos es que ojalá podamos aquí, de aquí a dos años, pero ahora tenemos ocho meses y ya hemos recuperado tres pozos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que de aquí a dos años ojalá tengamos todo el municipio abastecido con agua. Y si es antes, mejor. Porque si fuera por la voluntad del alcalde, bueno, nos ponemos a hacer los pozos. Pero hay un estudio, hay una permisología y también hay una cuestión de financiamiento. ¿Qué pueden hacer los vecinos para colaborar con ese... ¿Con qué suceder, que se convierta en una realidad? Seguro, miren, los vecinos... Porque hay dos caras en la moneda, bueno, las autoridades y los vecinos también. Sí, bueno, pero fíjate tú que en el caso de Loma Gorda, los vecinos colaboraron con el 50% del pozo. ¿De los recursos? De los recursos. ¿O de la mano de obra? No, de los recursos. Recogieron la mitad de lo que costaba. Los vecinos lo hacen y en algunas oportunidades ayudan también con mano de obra. Los vecinos están muy dados porque al final sufren el problema, padecen el problema del agua. Y si tengo la opción de arreglarlo, ponchale, me colocaron un dólar, porque a veces creo que recogieron uno o dos dólares por familia y recuperaron. En los budares, que también tenemos un problema con un pozo, que te buscaron el financiamiento, pues es muy grande porque es para los edificios y para las casas las bombas. Entonces es una bomba muy grande, muy costosa. Los recursos los intentó hacer el alcalde por el Consejo Federal de Gobierno y está en eso. Bueno, hoy llegan y plantean, y si vamos mitis mitis, por así decirlo. Entonces, claro, es factible, es factible. Entonces, en eso los vecinos están muy dados siempre a colaborar. Tener la opción de una solución. O sea, que los vecinos que tengan un problema parecido a lo que estamos conversando, se pueden poner de acuerdo y hacer un planteamiento a la alcaldía de colaboración. Fíjate, hoy en la tarde vamos a ir a la Guadalupe, vamos a ir con el técnico de pozo, porque ahí lo que llaman un ojo de agua, ¿verdad? Que es una naciente. Mira, la gente te llama a ti directamente, ¿cómo hacen para comunicarse? No, me llaman a mí directamente. ¿Cuántas llamadas recibes diariamente? Mira, ayer fueron 140. ¿En serio? Sí, sí. Uy, ¿y en qué tiempo comes? Sí, es una... ¿Pero la recibes? Sí, sí, la recibo, la recibo. ¿O le dicen que te pasen mensajes? No, no, a veces me dejan nota de voz, pero normalmente recibo la llamada. Lo que pasa es que ayer sí, pero hoy que no tengo señal no he recibido muchas y es algo raro. Claro, y aquí no puedes recibir, porque estamos en vivo, pero aquí no puedes. Sí, porque se cayó un árbol en Llano Alto y tumbó el tendido eléctrico, y la energía de la antena de Digitel... Cuando pasa eso que tumba el tendido, si sale todo el mundo corriendo, incluyendo... Sí, no somos proactivos sino reactivos, es lo que evitamos. Nosotros como filosofía del alcalde de José Morales queremos ser proactivos, tratar de la solución antes que pase, por ejemplo con el dragado. Mira, por cierto, ya nos quedan pocos minutos, pero por ahí vi una nota de prensa que mandaron con respecto al asfaltado. Bueno, yo estoy muy contenta que asfaltaron por ahí, por la parte de atrás, en la entrada de Montaña Alta, por donde están, entre los dos centros comerciales, el Centro Médico Docente de los Altos y el Centro Comercial, que eso pasó años horrible, ya lo asfaltaron. Y más arriba había un hueco terrible, que yo caí, por cierto, subiendo para mi casa, y ya lo asfaltaron. Exactamente. Eso está bien. Sí, sí. Nos seguimos asfaltando, lo que pasa es que también había un periodo de lluvia, porque para colocar... Pero porque pasó mucho tiempo escarificado y la lluvia socavó y había un hueco horrible. Claro, y entonces las plantas, porque es que hubo quizás algo de mala suerte, por así decirlo, vinieron unas lluvias extemporáneas, porque hay que asfaltar cuando hay buen clima, pues, que haya sol. Tanto en plantas, porque a veces llovía en plantas... Como dice mi ingeniero, mi amiga y hermana, ingeniero Ana Millán, que la lluvia es veneno para el asfalto. Exactamente. Entonces, claro, lamentablemente, y pedimos excusas, y lo hemos dicho, lamentablemente se atrasó el poder poner la capa asfáltica, porque si no llovía aquí, llovía en plantas. Dios mío. Entonces, meteorológico... Mira, y le están consiguiendo asfalto tranquilo, porque hubo una época que no se conseguía asfalto. Sí, no, no es fácil. Pero sí hay... Pero sí, las plantas se están reactivando y bueno, y el alcalde ha hecho los enlaces y hemos podido conseguir asfalto. Mira, y las zonas que están todavía, inclusive, en carreteras de tierra, en Carrizal, en algunas urbanizaciones y tal, ¿ese tipo de casos lo han considerado? ¿Han pensado si el ripio, que a veces hacen como bañados de ripio en esas carreteras? Sí, el ripio, para que los televidentes sepan, es el subproducto que queda cuando escarificamos, ¿no? Que después con un producto que llamamos RC2, lo compactamos y lo ponemos. Puede servir para ciertas carreteras, no queda tan bonito, pero algo es algo. Claro, pero en bajada no es muy bueno, y aquí casi todo es bajada, porque el agua después se lo lleva, ¿no? Pero sí, hay un plan. Por ejemplo, aquí en las Mucuritas, en la calle Bucares, en el sector Bucares, no hay la carretera, no llega hasta el fondo, y hay una reunión que se piensa hacer la semana que viene con presencia de las autoridades del CLPP, del Consejo Local de Políticas Públicas, para ver la posibilidad, si es la petición de los residentes de ahí, conseguir los recursos para poder hacer la carretera a través de ese Consejo Local de Políticas Públicas. Ojalá se pueda hacer. Y en las comunidades populares de Carrizal, a nivel de servicios públicos, la recolección del aseo, que sabemos que ahorita, por cierto, están haciendo una revisión de las tarifas. Tarifas, sí, sí. Eso es muy interesante, ¿no? Todo el mundo está así como en la expectativa con esa revisión. Sí, sí, primero porque hay quejas de que hay locales comerciales que por pequeño, porque no generan tanta basura, pues le cobran una tarifa única muy alta. Entonces, eso lo está revisando el alcalde y fue una promesa del electoral y lo están revisando ahorita. Sí, con las comunidades estamos enfocados. Es más, le pedimos a Protecnia un camión más pequeño, ¿ok? Para que pueda llegar a los sitios más intrincados que tenga el municipio. Hemos mejorado bastante el servicio del aseo urbano. Y eso lo hace. De posiblemente hemos hasta recibido felicitaciones, que es una cosa extraña. Por supuesto, si llegas y entras un camión en la ruta, ese día va a quedar, porque el aseo es muy visible cuando faltas un día. Pareciera que tuvieras mucho tiempo, ¿no? Es basura. Exacto, es basura. Entonces, a veces ha pasado que ha habido una falla. Pero yo siempre le digo muchas gracias a los señores del aseo, porque mira, la gente ve los camiones de basura y así de lado, porque claro, el olor no es agradable. Pero mira, ¿sabes qué? Eso es apretado, trabajar, o sea, esa gente que trabaja en el aseo, cómo va y busca en la basura casa en casa, o sea, yo de verdad que siempre los valoro y los bendigo. Les doy las gracias por hacer ese trabajo tan difícil y tan importante. Yo quiero hacer un inciso, porque nosotros también tenemos aseo urbano, pero es el aseo de que barremos las calles, recogemos, y el municipio está mucho más limpio. Entonces, ese personal de aseo urbano de Cervica Rizal, que hace ese trabajo diariamente, que tú lo ves barriendo y todo lo demás, también es un aseo urbano que permite tener una... ¿Y ese personal es directo de la alcaldía o de la empresa que contrataron? No, no, de nosotros. El barrio actualmente es de Cervica Rizal, de la alcaldía. Viendo que están cumpliendo con su trabajo, el donato de la ciudad, que es la responsabilidad de la alcaldía. Sí, no, no, tú habito que se ha visto el cambio. ¿Cuáles son las metas y los retos que ustedes tienen para el futuro, ya para finalizar? Sí, bueno, primero normalizar lo del agua, tener unas vías actas para la ciudad bonita que nos vende y que está empeñado en hacer el alcalde José Morales, el alumbrado, que no nos dio chance de hablar del alumbrado. Nosotros estamos ahorita en las vías principales, después nos vamos a meter en las comunidades. Con el alumbrado LED, ¿no? Con el alumbrado LED, por cierto, quiero aclarar que el alumbrado LED es una función, es una actividad que está desarrollando y liderizando el alcalde José Morales. Porque a veces me han preguntado a mí... ¿Que si es Córpoles? Si es Cervica Rizal, no, no, no. Lo está haciendo el alcalde José Morales. O sea, eso es comprar las bombillas y colocar. Y colocar. Eso lo está haciendo la alcaldía. La alcaldía, la alcaldía está haciendo eso. Y en ese cronograma que está diseñado, estamos ahorita en las calles principales, en las avenidas principales y después vamos a ir hacia lo interno de las comunidades. Y si eso es ahorita, yo me imagino, yo soy optimista de aquí a dos años o a un año, ¿qué más no tendremos alumbrado? Ojalá podamos tener pronto los recursos para que esto se logre expeditamente. Bueno, muchísimas gracias Wilfredo, con todo el éxito. Gracias y gracias a ti por la invitación. En esta labor tan importante y además tan vital para las comunidades. Y bueno, nosotros de verdad que los vecinos y los periodistas y los ciudadanos de bien, lo que queremos es que los que tienen ahorita la responsabilidad de tener el poder de ser servidores públicos, tengan todas las posibilidades de triunfar en ese trabajo. Porque ese éxito es el éxito de todos. Muchísimas gracias Wilfredo por venir, por tomar parte de ese tiempo que tienes tan estrechito con nosotros. Gracias al equipo de prensa de la alcaldía que siempre están súper felices con nosotros, Daisy y mi querida amiga Carolina Spidelli, a todo el equipo de prensa que son de verdad que gente muy gentil y muy eficiente. Seguro. Gracias Wilfredo, nosotros nos despedimos con muchísimo cariño de todas y todos ustedes. Desde la dirección, nuestro buen amigo Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de una vez más compartir con ustedes, Daisy y López. ¡Gracias! Informativo Vida TV está en ti.